Las oportunidades que se presentan, tenemos al presidente de la Española en el marco de autoridades del Real Dulce Club de Tenis con el resto de aficionados en este momento ya no dulce, sino único de nuestro deporte y de nuestro tenis. No se puede calificar como dulce, algo que va a ser absolutamente único en nuestra historia tener a lo que tenemos, a Carlos Alcaraz, a García, llamado a ser el número del mundo. No una promesa, sino ya todo un presente con ese lópez de Miami y con ese gran eslabel que ya todo el mundo habla, inminente, que va a caer seguro en la trayectoria de Carlos Alcaraz, que anda por aquí todavía y a punto de marcharse a Monte Carlo para ese máster. Y luego vendrá el Godó de otra semanita, no de descanso, sino ya de preparación porque luego Alcaraz se marcha al Open Mutua de Madrid, Roma y Roland Garros. Vamos a ver el ambiente en el Real Dulce Club de Tenis. En el centro de aficionados, del deporte y del mundo del tenis. Esta instalación que ha tenido varias fases. Todo empezó en el 19, en la plaza de toros, en la antigua calle del Mesón. Usando como pista, provisionalmente, lo que era la plaza de toros. Así empezó todo. Pues va a arrancar el partido. Nedis, Novak arriba, abajo, Norbert-Kombos. Va a servir el austriaco, dos pesos pesados, dos tipos con pila atada trayectoria. Sirve Novak. Primer punto para Tenis. Va a ser el 85, pista diestro, como Norbert-Kombos. 30 a 0, en la actualidad es 137 del mundo. Novak, 110 gombos. Así que, insisto, se viene una semi superigualada. Vuelve a servir, Novak. Vuelve a servir, Novak. A 15 y Novak viene de cargarse a Gimero. Mucho trabajo, ¿eh? Tres sets. Antes, perdón. Le llenó a Damas, su compatriota, Philly Bisonic. Es la trayectoria de Denis, que se ha llevado el primero. Nada más de forma rápida. Tiene dos ATP. A ver. El de Taipei, en el 19, en español. Se llevó el de Bratislava. Un hombre que ha estado en los grandes, ¿eh? Ha estado en el abierto de Estados Unidos, en el 18, en el 18 y en el 2016. Estuvo en Wimbledon. Más reciente son las participaciones de este hombre, Norbert-Kombos. Y los barros es la... Val, primer servicio de Norbert-Kombos. Asegura en el segundo. Asegura de marchado. Le dio la ventaja a los tíacos que no perdona. Y se adelanta. A mí tiene dos ATP Challenger. Vamos a ver, Gombos. Ha llegado a estar en el Open Australia esta temporada. Ventaja para el eslovaco, gran favorito. Cabezas de serie número uno y que además se ha ido triturando a sus rivales conforme avanzaba el torneo. Primero se cargó pronto al americano Emilio Nava. Luego a Boca, a batalla. Y luego otro argentino. Ayer. Qué nivel, ¿eh? Qué nivel. ¿Cómo le cambió? 20 iguales. Para conseguir el 30 iguales. 12 puntos. ¡Suscríbete! Rombos que está comprobando un poquito que tiene enfrente el partido más complicado de cuando se ha tenido que sortear en este Open para poner uno a uno el primer set en el año 2013 en donde abrió su palmarés de Misnovak en el torneo de Hüldburg-Hell la final va a ser exótica con la presencia del taiwanés si se no lo tiene claro Rombos Demasiada ilusión yo creo muy complicado lo que pretendía Novak son los pajarillos se le va se le va a Rombos cuarenta y quince cuarenta y quince dos puntos del juego a Denis Novak ¡Vol! 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 Muy fácil. ¡Suscríbete al canal! 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 no está bien con el tema de la ampolla, está haciendo gestes con la cabeza pero también la gran realidad es que Gombos no le está haciendo correr mucho y al que vemos deslizarse de un sitio a otro al eslovaco, el austriaco está entero pero por el lenguaje corporal bueno, Gombos obviamente no está bien porque va palmando pero Novak no anda cómodo hay que agradecer ese sediento la bandera se le ha marchado el primer servicio a Denis Novak es que se queda hasta clavado Gombos que por las razones que se está haciendo su peor partido del Open nada no está salido de esta, no Benis Novak para el 40-0 6.000 euros aproximadamente para el ganador del torneo bueno pues de pronto y luego ajustando en el paralelo Gombos para recortar distancias pues no complicada es esa cerquita de la red bote pronto devolviendo en dejada pero al final lo que hizo es habilitar a Gombos un poco le dura la guerrilla a Gombos que se pone 4-1 ojo 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 esa ruptura tan pronto no entraba en el guión en general no entraba que estuviera tan mejor Novak sobre Gombos que insisto con respecto a lo visto otros días el rovado no es tan cómodo ha sido un auténtico ciclón en los días previos a él incluso en los cuartos también muy bien cuando más se le he comprado un poquito este mi bled bueno pero favorito por su condición de cabeza de serie por su ubicación ATP 110 Gombos 137 Novak 15-0 15-0 cerrando bien se marca el segundo saque directo que estropea ahora con esta doble falta 30-15 30-15 que raro un tipo tan regular como Gombos saca muy fuera 4-0 muy fuera 4-0 y del 30-0 pasa esto al 30-30 y ojo porque como vuelve a perder el saque se queda sin set obvio no le falta otra vez lleva 6 bolas marradas él solito dos dobles faltas consecutivas casi casi y punto de break a punto de tirar de la cadena con el primer set Gombos nada que no está el eslovaco le vuelve a romper el servicio pone 1-5 como decía Gombos no tuvo problemas con uno de los reflejos de la cámara ahí lo tenemos y bueno está saltando la sorpresa el error de Novak que apenas si se está teniendo que desplazar es que se está poniendo fácil es lo raro lo va con austriaco se le va 0-30 con el primer set lo va con director Directo Se ha marchado Asegura en este segundo servicio Pero sigue haciendo correr a gombos La dejada, llega gombos La dejada, llega Novak El punto del partido Quizá de la mañana Esa doble dejada Y el punto que se lo anota Denis Novak ¡Bravo! ¡Qué bonito! Y ha sido un poco lo Laudrup, si me permiten Porque Ha apuntado a otra cosa con el cuerpo Y sin embargo La echó cruzada Para vencer a Norbert Gombos Directo, directo Fuera ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! pero su primer punto de para gombos que lo necesita para salir del escollo quitarle el caramelo a gombos directo, entero en mis cuentas es el segundo punto de 7 punto de 7 madre mía, madre mía, madre mía claro, claro es que no está nada con gos no está nada, de hecho ha durado un periquete absolutamente inesperado esto en el gran favorito que nos está dejando sin semifinal la verdad nivel muy por debajo de Denis Novak incluso seguro estará sorprendido bueno, 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 bueno no va absolutamente vencedor de esta semifinal de momento y absolutamente cabreado, desnortado y algo más no va a haber gombos a las 12.24 al fin ha llegado la semana santa al fin con desfiles y procesiones en las calles hemos empezado y en la 7 pues estamos muy felices de poder volver a en directo pero que muy felices todos los sitios esta noche vamos a Lorca a las diez y media a la procesión del Curia mañana el momento de Ramos simula a la una coincide con la gran final que emitiremos a través de nuestro portal web vamos a disponer de una segunda ventana para que ahí puedan ver el tenis buen perrito, eh el austriaco totalmente metido en el asunto sabe que hacer el eslovaco para meterse en la semi el tenis ya saben, eh que se puede pero tengo la impresión de que está tan fuera Norbert que como no le salga bien este primer juego del segundo set no tenemos que empezar ya a pensar en mañana, eh y en cualquier caso no pasa la red 15-0 Los pajarillos de fondo Esto sí es Murcia Va a llegar, va a llegar, va a llegar, pero no la saca de abajo, lo celebra combos que necesita como él comer este tipo de puntos para que haya semifinal Pudiera dar la impresión de que Norbert Gombos ha aparecido en la central del Real Murcia Club de tenis No había llegado, y ahora sí Primero seamos cautos cuando ha cerrado este primer juego 40-15 40-15 Y van tres para Gombos que lo celebra Estrena este segundo set con el 1-0 Ya pega como es habitual A la mejor tierra del mundo Así que tienen que hidratarse mucho Y sobre todo bien, más que mucho Tira el globo, responde Novak No llega Gombos Aplausos No pudo recibir Gombos 30-0 para Denis Novak 30-0 para Denis Novak Se la cambia de lado Y Gombos Que la echa fuera Dejada Nada Nada Se la come Denis Novak Se ha podido permitir ese lujo Puedo rematarlo psicológicamente Y pone Iguales Y pone Iguales el segundo set Un juego a uno Sirde a continuación del eslovaco No ver Gombos Número 110 Número 110 del mundo Hace cinco años Llego a ser el número 80 85 Llegó a ser Denis Novak Es un poquito más joven No se sabe que los No se sabe que estos ATP Challenger no pueden venir del 1 al 10 Y del 11 al 50 solo a través de Wilkar Muy bien, hola, con vos. Bonita esa derecha. Había dejado a placer, pero no así. Sua muy bien. Otra más. Otra que llega no va, pero llega mal. Está llegando, pero está llegando muy bien. Lo suficientemente tarde como para no remontar la situación. 40-0. Este combo es distinto al del primer set. Tomado. Ace, como lo engañó, ¿eh? Saque directo en un segundo servicio. Y gongos, lo dicho, ha salido del hotel. Ha llegado 20 minutos tarde el partido. Se ha salido el primer set, pero ahora sí está en el Real Murcia Club de Tenis. sede de la Copa Davis. Está en tres ocasiones, por ejemplo. Y otras muchas, ¿no? Por ejemplo, 24 torneas del circuito satélite ATP. Estaba en el año 2004, por ejemplo, una Copa de Europa. Sub-14 femenina en el 93, una Copa Valeria en el 76. O aquellas jornadas de la juventud europea en el 2001 que ganó Nico Almagro. Bueno. Pero también fue espectacular, ¿no? De vivir con una pista central llena y Nico ganando. Una eliminatoria de la Fed Cup en el 96. Por no hablar de todo el arraigo, ahí tiene al Real Murcia Club de Tenis, el que tiene en nuestra sociedad. Va a sacar el austríaco Denis Novak. Error de Novak, que está haciendo el gombos del primer set. Errores inhóspitos, inesperados. Pero queda mucho set por delante. Acudiendo ahora gombos, que da gusto, ¿eh? Ha aparecido Norbert. Hay gente que está haciendo algo. No, 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 no. No, no. es que no tiene nada que ver el gombos que hemos visto en el primer set a este otro, que cuidado bueno, porque ahora el que está fuera de sí es Novak le va a hacer un break, seguramente tiene tres bolas para ello y tiene pinta de volverle enterito el primer set en tiempo y forma ahí está jugo en blanco 2-2 le rompe el servicio gombos a Novak y tenemos semifinal que es lo que más nos alegra que es lo que más Sube a Red. Siporo, la jugada. ¡Vamos! 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 ¡Bueno! Hacía tiempo, pero no es la primera vez, ni la segunda, que le pasa a Gombos con su saque. 15-30. Ahora sí, 15-30. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué buena, eh! Ese regreso a dos manos. Una de las cualidades de Gombos. Desde el centro de la cancha. La ha metido en la esquina. Problemas para Denis Novak. ¡Vamos! Se ha ido, se ha ido. ¡Vamos! 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 Punto de juego y punto de 4-1. ¡Vamos! 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 Encima también le ayuda un poquito la suerte. Se disculpa a Gombos, que pone 4-1. El partido que está saliendo es muy travieso. Informal, donde lo sale el partido. Y a ver qué pasa en este juego. Se viene arriba a la pista central, porque... El juego puede ser clave. Es el más comprometido psicológicamente para Denis Novak. ¡Hombre! Con Fran Saez. ¡Qué honor! Vamos Fran, dejate el móvil y estate en lo que estás. Con la pista lanzar. ¡Vamos! Me río por lo que me río. Grande Fran. Muy grande. Con lo que a Fran le gustan los deportes, Dios mío. No, no, no. No. No, no. ¡No! En directo las 7, eh. 12 y 42. 2-2. Lo normal en estas situaciones, donde ahora Novak falla lo que no fallaba, puntos ganados los tira fuera. 2-2. 2-2. 0-30. 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 Si el primer set no tuvo color, tampoco lo está teniendo este segundo Y nos vamos a ir a un tercero casi seguro A 15 minutos de la una Tercer open, costa cálida General para jugadores que están más allá del 150 15-0 para combos 30-0 con vos 30-0 Pues ni siquiera esa que parecía Haber sido una buena respuesta de Navas Que hace un gesto claro de qué está pasando aquí Si yo hace 20 minutos era un monstruo Tres bolas de set Veo gestora de... Tirarla directo a la red Si la apoyan, no sé qué le pasa, pero... Hace mucho tiempo no había... Esto... Ha tirado directo la bola a la red para... A maldecir el set Y con bosque un poco supersticioso A cambiar de la miseta No van que no se lo explica Cuando uno se va del partido, ¿eh? El deporte... El deporte tiene tanto de... De esto... La vida tiene tanto de esto De estados de ánimo, de confianza Y así es como uno... Me parecía muy bueno En el primer set Y ahora... Junto, justo, justo al revés Ya espera en la gran final El taiwanés Chushin Tsen Que en la primera parte de la mañana Se ha cargado al ruso Iván Gakov No sé que también ha tenido su amiga Una heroica resistencia La del ruso, bien tocado No ha podido con el tenis... Recio y... Oscuroso Tenista de Taiwán Ilustre, obviamente, en su país En los 5,40 del mundo Con un palmarés Atractivo El campeón Junior De Twin Belldon Y de Roland Garros En el año 2018 No ha recibido asistencia Otra vez Fran Se está llevando El protagonismo Creo que si viene ahora mismo Carlos Alcara No se lleva tantos planos Como Fran Saez Bueno, pues tercer set El que va a decidir el partido Aquí el que se duerma Palmar La tendencia es para Gombos Pero... El primer punto es para Denis Novak Punto muy bonito De mucha exigencia Los dos desde el fondo Pero buscándose Va a servir el austriaco Va a servir el austriaco Bueno, la ha sacado Gombos Pero esta que parecía más fácil 40-0 Cuidado ¡Gracias! El partido está en esa fase de conocimiento mutuo de los jugadores, de cómo están, de qué están, y está moviendo tenis, ¿eh? A raquetazo limpio, puntos largos y bonitos, o sea que disfruten, ¿eh? Se va el primer juego del tercer set para el austríaco Denis Novak. Cabeza de serie número 3, y ahora el Lorenzo que cae sobre la ciudad de Murcia, es el que acostumbramos. Sigue entrando público. Novak que ha cogido confianza, relamiéndose. Este primer juego, en el set definitivo, en una semi con historia, ¿eh? Un baño en el primer set de Novak sobre combos, un baño en el segundo set de combos sobre Novak. Y ahora Eich para saludar el segundo juego. Bates técnico ahora mismo a casi todo. Bates técnico ahora mismo a casi todo. Se le ha ido. Se le marcha a Gombos. Para empatar a 15. El tercer set es totalmente nuevo. No sirve ninguna referencia de los dos primeros. Se ha marchado. Bueno, así baja el juez. Raticica. 30-15. Sirve Gombos. Dejada, dejada. La pintó demasiado. Lampa. Demasiado tiempo antes. De entrar en contacto con la bola. Ya estaba dibujando la bandeja. La vio venir desde Austria. El austriaco. Que llega fresco. Como Mariano. Y deja 30-30. 40-30. 40-30. 40-30 para Gombos. 80-30. 41-30 para Gombos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y adentro, cuando quise sacar el brazo, estaba demasiado atrás. Y se lleva la ventaja, Gombos, para empatar el set que va a ser definitivo. Así que se aprovecha la ventaja, Gombos, y da esta chance a Denis Novak. A ver, que viene... Se le queda corta. ¿Puede uno como unرا en el jugo? ¿Cómo va? ¡Va! No, no, no! Se le va. Se le va, no, vλ. M de bolas, por favor. New balls, please. O iguales. Buen bien. Bolas. Ya cerrado. Con vos para poner el 1-1. En el segundo. Servirá Denis Novak. Es la una. Contra más público. Viene el austriaco. No. 15-0. 30-0. Un poquito más cómodo. No va con su servicio que con vos. Esto ahora puede ser definitivo. Perdona. 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 Gombos en esa salida. Perdona. lo más difícil que era llegar hasta ahí lo toma el camino equivocado y vencido lo remata no va que en la red 40-0 lo tiene ahí otra vez y el austriaco que se lleva a este tercer juego 2-1 y pudiera poner a las casas de apuesto en apritos porque parece haberse repuesto la pájara del segundo set y en este tercero no sé, da mejores sensaciones el austriaco por lo menos ha resuelto mejor sus dos saques un combo que se han pasado canotas más complicado que meterse en un partido el que estaba haciendo barrido con un 6-1 adelante y sin embargo para meterse en este tercer set que nos va a dar con el otro finalista el primero es un taiwanés conocido a nivel mundial como es Chung, Si, Zeng otra vez pero ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? hay un niño llorando y el combo no va a sacar hasta que feche el llanto y el gato se va a sacar hasta que se va a sacar hasta que cesara el llanto pero no ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Vamos a agachar el globo. Vamos a agachar el globo. Punto de break para este hombre, frío como él solo. No logra encontrarle las cosquillas. No, pero con vos, a pesar de que así nos está llevando a distintas situaciones, pero siempre aparece el austríaco entero. Vamos a agachar el globo. Cuanto más contra las cuerdas está con vos, mayor es su genialidad a la hora del segundo del punto. Se tiene que ver obligado con vos. Si no, comete errores. Ahora la jurisprudencia del partido nos diría que Gombos se va a marcar un puntazo. Gombos se va a marcar. Ahora sí saque directo a ventaja para Gombos, que está sufriendo su saque de qué manera. Gombos se sabe que le ha perdonado la vida al eslovaco en este juego varias veces. Gombos se sabe que le ha perdido la vida al eslovaco en este juego. Toma. 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 Resta afuera, gombos. Esto sí que no había pasado hasta ahora. 15, off. Esto no había sucedido antes. 15, sir. 15, off. ¡Eh! 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 Echa afuera. Iguales. ¡Eh! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 Se le ha ido a Gombos. Juego para Denis Novak. 3-2. Servirá a continuación. Gombos. Todo en orden. Nadie ha ratado a nadie. Como preveíamos, largo e igualado este tercer set. Puede haberse desmadrado en el primero y en el segundo. Todo anda muy ajustado en el definitivo. Para ver cuál de estos dos acompaña al taiwanés Chu Shinseng. En la final de mañana a las 12. Lo veremos a través del portal web de las 7. La previsión atmosférica exactamente igual a la de hoy para el domingo de Ramos. ¡Gracias! 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 Pasa mejor Denis Novak. ¡Suscríbete al canal! 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 Las líneas. Esta perfecta. Una y treinta y uno. Televisión de López. Vuelvo en España. Segunda vez. Vuelvo en Cabañés. Segunda vez. Pasado. En Argentina. Vuelvo en Montecano. A la vuelta del tenis francés. Vuelvo en su país. Jovencito. Pasado. A ver qué pasa con esta tercera. De momento la segunda semifinal. La primera ha estado muy bonita. Pero es que esta segunda ya lo está viendo. Igualdad absoluta. Silencio, por favor. Sirve el eslovaco. Norbert Gombos. Aplausos. 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 Le perdonan la vida. Así como Novaka Norbert. De regalo a regalo. 30 a 0. Aplausos. Aplausos. 40-0, tiempo de combos, no tenía un servicio tan plácido como este, está a punto de dejar el blanco para el austríaco, el blanco, cuatro juegos iguales, 4-4, tengo que hacer eso, para evitar el contacto con vos, que ahora va el resto, sirve Denis Novak, 4-4. Se le ha querido jugar, no tenía por qué, pero ha buscado el optimismo, gracias. El winner, puede pasar eso cuando lo buscas, que no lo encuentres. Pues con la misma facilidad va a resolver, o parece que va a resolver Denis Novak, su saque. A este le dan exactamente igual las ambulancias, que frialdad. Vale, para 15. Ahora fallado. Por el 15. No hay más. No hay más. Y para el 15. Vamos ver el paso de la palestra, el público también. Por el 15. ¡Vale, Denis! Salva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El deporte regional. Deporte regional. Todo lo que ha habido. La lemon cup de ciclo country. Vamos a ver. los campeonatos de España. Los campeonatos de España de balonmanos. Y por supuesto lo que pasa aquí también en el estado de Pechalenger. Venga. 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 Pues enseguida tenemos porque sirve Denise Nova. Gracias. Miki. Láxima igualdad en la central de... Real Funcia. Lungle tenis. Tenis tenis. Tenis tenis. ¡Aaah! 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 Hueso! ¡Gol. ¡Rorny Denis! Sí, igual es. ¡Absolutamente. Le deja la cosa empatada. A Gombos. Se va, otro error de Denis Navarro, que apenas si le recordamos en todo el partido, alguna ha hecho, pero ahora dos consecutivos, en qué momento. Iguales. Iguales. Ahí va, ahí va, ahí va, una retro, la saca. Tira el globo, se le queda corto, es Panza, Novak. Ventaja para Denis Novak. ¡Vamos! 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 Va a intentar hacer el definitivo break en el último juego del partido. A ver qué pasa. ¡Vamos! 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 Bueno, para Denis Novak. Saca combos. Caído. Segundo, saque para combos. Se le va a Novak, empata a gombos. ¡Qué tensión! Lo bueno del tenis es que gran parte de las tensiones se solucionan en silencio, pero, ¡madre mía! Doble falta, ¿verdad? Sí. No, no. Directo, punto directo. A ver si lo hace otra vez. Tiene el segundo servicio. ¡Dentro! Igual es a 30. ¡Felicidades! 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 Está a una bola. Novak de conseguir su cuarto, Max Boin. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Me pilló la contra, con vos. El error de Denis Dovac, empata gombos, 1-6-6, 1-6-6. Silvia Denis Novak. Ya en el tiebreak. Asegura mucho en este segundo. Error. 1-0. 1-0. 2-0. Qué capacidad, eh. Gombos. Qué capacidad. De sufrimiento todo el partido. Sí. Sí. Se le va, 3-0. 3-0. 3-0. Silvia Denis Novak. 3-0. 3-1. 3-1. 3-1. 4-1. sirve Norbert con vos estamos casi casi metiendo en el tiempo de informativos punto para ambos 5-1 después de ir remando buena parte de la semifinal ahora Gombos justo en el momento de la verdad se encuentra como nunca ha salvado 3 bolas de partido este eslovaco que va a sacar y lo tiene en su mano fuera kilimétrico pero fuera la corta el efecto llega a la vuelve a meter punto para Denis Novak 5-2 5-2 5-2 vamos y sirve precisamente Novak se le ha ido a Gombos no se le ha ido 6-2 no se le ha ido 6-2 punto de partido match point punto de partido ha salvado 3 en contra pero en la primera que tiene la remata el eslovaco que se mete en la final será mañana a las 12 lo veremos a través de la web de la televisión autonómica venció Norbert Gombos nada más vienen los informativos viene Carmen Vilche gracias saludos muy buenas tardes